El director de Inderba, Jorge Baena, informó sobre el encuentro que tuvo con dirigentes y patinadores para trazar las pautas de la práctica de esta disciplina deportiva de la ciudad en el año 2018. Ya iniciamos este 2018 en la parte deportiva. Hemos reunido con algunos entes deportivos, algunos clubes, algunas ligas, los cuales ya estamos finiquitando algunos eventos para este año. Dentro de ellos está lo de patinaje, BMX y otros eventos que se van a dar durante el trayecto de este primer semestre, por así decirlo. Para el Ejecutivo, este encuentro arrojó resultados positivos con miras a la participación de los patinadores en competencias de todo orden. Y seguimos contando con las escuelas deportivas, con el entrenamiento funcional, con lo que es la recreación dirigida, la Ruta 65, seguir apoyando a los clubes, las ligas, las cuales nos soliciten este apoyo de manera de pronto con tiempo para nosotros poder también organizarnos. Y no, la idea es fortalecernos desde la casa para poder seguir apoyando a estos deportistas de nuestra ciudad. El director del Instituto del Deporte se apresta ahora a reunirse con otros dirigentes y practicantes de otras disciplinas deportivas con el mismo propósito.